Miren que belleza de carro, me estoy despidiendo mi gente de este carro, voy a hacerles este video para la comunidad de Siempre en Movimiento 1, la saluda como siempre su amiga Rosy, me estoy despidiendo de mis carros, de estos dos carros, me estoy despidiendo porque saben que se lo llevan y saben para donde van, van para Nueva York, wow que lindo ya se van, así que aquí estoy llorando mi gente, saben que este video va quizás para todos mis canales, se lo voy a compartir y saben que este carrito se fue y aquel que está allá se van, lo topan para Nueva York, así que estoy triste porque yo soy así, yo me enamoro de los carros mi gente, yo todo carro que yo compro y lo vendo, les comparto que yo me enamoro porque el que compra un carro conmigo, yo me aseguro que ese carro vaya al 100, que ese carro lleve todo al 100, freno, motor, transmisión, el cuerpo que no tenga pero ni una aplastadura, que no tenga pero ni un bollón, así como pelón, yo de verdad les digo me enamoro de mis carros y aquí tengo otro, miren que va también ya pronto para la mecánica, para ponerlo bellísimo y entregárselo al dueño porque también ya está comprado, así que aquí quiero compartir con ustedes este video, que lo voy a compartir en las cuatro cuentas, para que lo vean por todos lados, que me estoy despidiendo de mis carros, quieren que se lo muestre, bueno aquel ya ustedes lo vieron, alrededor también yo se los compartí y este también, este blanquito ya se va, me siento triste porque mis carros se van para su dueño, pero no importa, vamos a ir a comprar más, vamos a ir a sacar más, les voy a mostrar más esta camioneta por dentro, está mi gente preciosa, miren, es con sillas de cuero, está preciosísima, espérenme, miren, bellísima, espaciosa, esto es lo bueno de estos carros, que son espaciosas, tienen por dentro, las sillas son de cuero, las sillas son de cuero y eso es lo más precioso que estos carros, ya lo muestra, son espaciosas y eso es lo bonito de estos carros, las personas que se quedan con estos carros, los disfrutan, porque son carros, en primer lugar, de verdad les digo que es como un sueño, es un sueño, un carro de estos es un sueño porque, miren tiene esta televisión, está preciosísimo, se me va la camioneta para su nuevo dueño mi gente, y va para Nueva York, como le vuelvo a repetir, miren que espaciosa es, ya ustedes la habían visto anteriormente, les grabé así, por aquí, que les dije yo, miren, aquí está listo ya, de verdad que eso es lo que a mí me gusta, nosotros nos enamoramos de los carros, y los ponemos, miren que linda las luces, lleva luces nuevas, lleva todo nuevo, bumper, el bumper nuevo, las luces, miren que belleza, es que es una belleza, es una belleza de troquita, muy bonita, muy espaciosa, y va pues ya para sus nuevos dueños, así que comparto mi tristeza con ustedes, y así mismo está este también, este es el otro que va, van de camino, van saliendo esta tarde, van saliendo, miren allá ando yo, y como siempre miren estilo de hombre, ¿por qué? porque yo soy un hombre, nada, nada, aquí mostrándoles la belleza, van de camino, ellos van para el estado de Nueva York, y ya está todo listo porque salen esta noche, se lo llevan, pero no importa, por eso se compran los carros, para vendérselos a personas que los necesitan, y ya ustedes están mirando acá, esto no es mentira, van saliendo ahorita mismo, entre unas dos horas llega la grúa, a recogerlas, a recogerlos, porque así se van, ellos no van corriendo, ellos no van a llevar el montón de mías, porque de aquí a allá son un montón de mías, ellos van en grúa, entonces pues ese es el trato con el dueño, cuando compra un carrito, que se lo vamos a mandar, pero en grúa, no es que va a ir lleno de mías cuando ya se vaya, y miren, les voy a mostrar uno que está aquí, miren este viene llegando ahorita, miren este, este viene llegando, este es un Honda Civic, miren, muy precioso por dentro, también viene llegando ahorita, miren, aquí tenemos todos los carros que ustedes quieran, ustedes solo díganme cual quiere y yo se lo llevo, y aquí está la prueba, miren, no les hablamos mentiras, ahí van, van para Nueva York, no les digo que les voy a grabar cuando venga la grúa a llevarlos, porque eso ya es privado, y allí ya ustedes saben que mucha gente no se deja grabar, mucha gente no le gusta que se graben, entonces pues mejor evitamos, y esta me la pidieron que si les hago un video por dentro, pero no lo voy a hacer, de verdad que sí, yo había prometido que lo iba a hacer, pero ya no, porque yo hago lo que quiera, y a mí nadie me manda, yo había dicho que sí, que la iba a grabar, pero para mostrárselas por dentro, pero ya no, ya no, porque cada quien se cierra las puertas solos, solo se cierran las puertas, y yo soy de las que me hacen una, dos no me hacen, así que pues nada, aquí estoy, en medio de todos mis carros, y ya esto, pues ya están listos que se van, se van, se van, pero van para buenos dueños, que los van a cuidar, los van a trabajar, los necesitan, y aquí están, así que ya están listos, esta noche salen, y llegan dentro de dos días, a Queens, no, no, uno, aquel va para Queens, New York, y el otro va para Hengsten, este va para Hengsten, Long Island, así es que pues nada, despidiéndome aquí de mis carritos, listos ya para arrancar, como yo les digo que nosotros, uno se encariña, o sea, cuando uno hace el trabajo con amor, se encariña, mi gente, de verdad que sí, así que comparto con ustedes, se van, van, se van, se van, pero van muy bonitos, miren, los cuerpecitos, nada de aplastados, nada de ningún, decir que está pelado, que está aplastado, no señor, esos carritos están perfectamente bien, así que pues, ¿qué les puedo decir?, precio, no les doy, porque ya están vendidos, gracias por haberme escuchado hasta el final, pero esta es mi realidad, se me van mis carritos, a sus nuevos dueños, ok, gracias por escucharme, bye.